Gracias a todos por estar en este momento tan importante. Nexon es una marca nueva, muy moderna, muy flexible, y que la propuesta es acercarle la mejor tecnología de la mejor manera para todo el mundo. Creemos que, por lo que hemos visto hasta ahora en estos días, hemos tenido un resultado muy positivo. La gente estaba buscando una nueva manera de hacerse tecnología en sus hogares, y esperemos que en Nexon van a encontrar eso que estaban buscando. Y la verdad que no es un sueño de una noche que uno se levanta soñando algo, sino que es un equipo de trabajo que nos viene acompañando, y que nos viene de a poquito empujando para tomar todas estas decisiones, que a veces uno duda o son difíciles, pero le vamos encontrando el camino. No es una cosa de una sola persona. Tenemos mucha gente detrás de muy buena calidad, los colaboradores que tenemos, y eso nos impulsa mucho a tomar estas decisiones. ¿Y hasta dónde llega este camino? Paso a paso, no se sabe, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un ADN emprendedor que hace que siempre vayamos por más, que siempre estemos atentos y queriendo apostar a nuevos proyectos. Así que hoy es Nexon, entendemos que es una propuesta muy interesante para todo el país, y que va a tener muy buena recepción de los clientes de todo el país. Una empresa regional que toma dos provincias, que se las une un túnel, un río, que son hermanas, y que es una apuesta fuerte hacia otro tipo de empresas a nivel nacional que sabemos que juegan también en el partido. Sí, a ver, colegas tuvimos siempre, entendemos que hay que conocer el mercado, hay que conocer la propuesta de los colegas, pero después tenemos que focalizarnos mucho en la propuesta de valor que nosotros le hagamos a nuestros clientes y a la comunidad. Porque focalizándonos en lo nuestro es donde después más nos valoran y donde mejor nos ha ido, y creemos que nos va a seguir yendo bien de esa manera.